¡Seguimos en You, no te pierdas nada! Ese WhatsApp que te envía tu crush diciéndote que no quiere quedar contigo y te contestas Perdona, el mensaje no era para ti pero no le puedes dar a enviar porque tienes la mirada borrosa y no ves porque estás llorando porque sí que era para esta persona Historia triste, decepcionante de Vodafone You en Europa FM Tengo que dejar de contarle mi vida a lo que he visto Perdón, ve ese balo con una cosa que le ha pasado a un amigo de Iñaki Y ahora vamos a poner a la persona que si tú pones random en el traductor de Google a cualquier idioma dice Lorena Castell Lorena Castell Lorena Castell Vale, muy bien ¿Sabes que yo todavía fui a Crowfit antes de todo esto? ¿Sí? Y había ejercicio ¿Qué era eso que haces con las manos tú? Na-ni-na-na-na Es que lo acordé de ti A mí me gusta mucho siempre levantar dos deditos Pero es como el agua guayín de señoras Sí, es como el agua guayín de señoras pero yo, bueno, le he dado como un toque Es que a veces va un crossfit flojito porque se ha hecho esto en crossfit O sea, a ver esto, crossfit Si no es esto, no era crossfit O el guayeto del parabrisas Por lo que sea, cuánto llevas yendo a crossfit A ver si era zumba A ver, a ver, yo fui... Fui ese día Fuiste a la clase de pruebas solo, ¿no? Y ya viste que no era para ti 10 pavos me costó Bueno, ¿y sabéis? Cuando llegué y me había apuntado en otro barrio Casi me libro Pero me dijeron, bueno, venga, quédate Mira, ¿sabéis lo que ha pasado hoy? Hoy es un día muy importante Porque hoy se celebran muchos años de que pasó una cosa muy importante Por ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Hoy, un día como hoy O sea, me estoy refiriendo al 11 de marzo Un día como hoy, pero de 1702 O sea, nos estamos remontando hace mucho tiempo En Londres se publicaba un periódico que se llama The Daily Courant Que ese fue el primer periódico de la historia en publicar cosas, pues, todos los días Random, cosas random No, cositas random, claro Llenaban todos los días páginas Y entonces ahí fue cuando empezó a... Bueno, cuando nació... El concepto de diario Sí, el concepto de diario Que es diario porque es a diario Que es un periódico de todos los días ¿Qué te parece? ¿A que no sabías? Pues ya lo sabes Antes solo había fanzines Pues ya lo sabes Bueno, hay que decir una cosa Antes había fanzines Que eso también estaba muy guay, ¿verdad? De tanto en tanto Sí Bueno, hay una cosa que me ha dejado muy triste Lo habéis anunciado al principio del programa Se han cancelado las fallas Se han cancelado Es una cosa que es una pena Ya no la sabes Es verdad que estoy diciendo Que a lo mejor se van a posponer Que no se sabe ¿Te imaginas que se cancelan las fallas Y este año es mucho mejor? ¿Cómo que mucho mejor? ¿Cómo va a ser mejor Si no se hacen las fallas? Hombre Es porque sale que no puede ser mejor Mira, ahora mismo Los únicos que están contentos Con que se cancelan las fallas Son los perros y Dani y Rovira Que están muy contentos Es verdad Porque el tema de los petardos A los perros lo llevan fatal Y Dani y Rovira ni te cuento Has colgado un vídeo Salen todos ahí Por aquí no Por Valencia Claro, están diciendo Que si desmontar una falla Desmontar una falla Cuesta mucho más Que Ahora tener La que desmontar Y luego volverla a montar Eso es mucho dinero Hombre, pero a lo mejor Se puede quemar a puerta cerrada Sí, pero bueno Y si llueve, por ejemplo A puerta cerrada, ¿no? Porque si llueve Si la pospone Y la tiene que dejar montada Claro, o sea Luego cuando se moja Ya no arde igual la falla Bueno, un drama Plástico Total Estaba buscando noticias divertidas Para hacer la sección ¿Vale? Entonces me he metido en Twitter A ver si había algún hilo En... Sabéis que en Twitter aparece Noticias, deporte, diversión Bueno, pues en diversión ¿Sabéis lo que me ponía? Coronavirus No hay nada que ver aquí De momento Fíjate O sea, no hay alegría Ni en Twitter No hay nada que no sea El coronavirus Entonces me he puesto a mirar Cosas que me interesan mucho Festivales, por ejemplo A los que a mí me gustaría ir Y es que ya sabéis Que el Coachella Ayer estaba pensando En sí hacer el festival Si no Bueno, pues finalmente Se ha cancelado Se han cancelado Varios festivales Que son bastante pepinos Uno es el Coachella Otro es el Ultra Music ¿Vale? Que es el que se hace en Miami Que es de música electrónica Y otro es el South by Southwest Que se hace en Austin Que eso también está muy guay Porque son tres semanas en marzo Pero que este mezcla Pues música, tecnología y cine 34 años celebrando el festival Y todavía no se había cancelado Y se ha cancelado por coronavirus Que bueno, pues está muy bien Porque así es una cosita, ¿no? ¿Cómo que está muy bien? Que está muy bien que se cancele O sea, por una parte es una pena Pero por otra está muy bien Porque es verdad que hay que evitar Las aglomeraciones de más de mil personas No, pero a mí me parece bien Como que me parece bien ¿Cómo que te parece? A ver, tú no ibas a ir De todas maneras a ella Al festival No, el mundo tiene un espacio Y un tiempo Ajá Entonces, si llevan 34 años Haciendo eso Ese espacio, ese tiempo Está ocupado en eso Pues ahora habrá que hacer otra cosa Y va a estar guapísimo Lo que hagamos, ¿sabes? No, que no se puede hacer nada Claro, que se tiene que hacer nada Que se tiene que hacer nada En su casa a veces Bueno, pero a lo mejor No se va a hacer otra cosa No se va a hacer otro festival A lo mejor Empiezan a subir en Netflix O en algún sitio Festivales online Y te lo ofences de tu casa Qué maravilla Bueno, eso no está mal Porque mira Es como lo que hizo Es lo que hicieron No se me olvidaba Marshmallow Que hizo el concierto virtual Claro O sea, a lo mejor De repente se pueden hacer El concierto virtual Bueno, es mala idea No es mala idea La música de cámara Que para minorías Claro Oye, que saben a alguien De repente La historia es Concierto de arma para dos Pues oye Igual de repente Lo que se va a escuchar Igual mal Bueno, lo que se Sí Bueno, a quedarte en tu casa Que no está mal No está mal A quien le guste Porque yo en mi casa ¿Qué hago? A ti te aboga A ti te aboga El Coachella Empezaba el 10 de abril Y ya tenemos nueva fecha ¿Qué? Se va a pasar a octubre Bueno O sea, que bueno No pasa nada También son muy optimistas Están esperando que el coronavirus El verano no lo pase Y oye, que sabe nadie Hombre, de hecho Hay, por ejemplo Festivales aquí en España Que son dentro de muy poco Como por ejemplo El Shanshan Y el Shanshan Que es en abril De momento Shanshan Claro, de momento Que está como para Semana Santa De momento no se ha cancelado Shanshan O sea, que se supone Que estamos un poquito Esperando que pase El mes de marzo Y que veamos Si se van cancelando Shanshan Shanshan Tiene nombre de epidemia De titulares ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? No lo entiendo Shanshan De festivales de mucha pasta De hecho Hay un montón Que se va a celebrar aquí En junio Por ejemplo El Mad ¿No? El Mad Cool Que ese es un festival Que debe costar mucha pasta Porque vienen artistas internacionales Que sale por dinero ¿Qué pasa? Que el que cancela No es el festival Porque el festival Cuando te contrata Ya te paga El que cancela Es el artista Que ahora está diciendo Los artistas Me bajo de la vida ¿Por qué? Porque el seguro ¿Vale? El seguro de cancelación Por ejemplo De un Festi Por coronavirus Flipa O sea, hay seguros De terrorismo De lesiones De destrucción de propiedades Eventos climáticos Pero de infecciones bacterianas Enfermedades transmisibles Virus Y pandemias Eso el seguro No te lo cubre No te lo coge Que eso claro Es una movida Porque si tú ya has pagado El caché de los artistas A no ser que el artista Te lo cancele Pues ahí Eso es una Es que se arruinan Se arruina la peña O sea, podemos estar Ante festivales Que no vayan a poder hacer La siguiente edición Porque se hayan arruinado en esta Porque no han recibido nada Adiós Porque claro, digo yo Si a ti te cancelan ¿No? Y tú no vas a recibir Nada del seguro A la gente le devolverán el bono Hombre, hay que devolverlo Sí, hay que devolverlo Si se cancela Lo tienes que devolver El problema es que tú No tienes seguro Ya, pero si se cancela Por coronavirus Es lo mismo O sea, si a ti el seguro No te va a pagar Esto es una cosa que, ojo No es hashtag real Esto es hashtag Lorena A ver si la gente lo va a decir No es que me iban a devolver El bono No, yo estoy preguntando Si yo he comprado Un bono de un Festi Y lo cancelan Por coronavirus Y al Festi El seguro no le va a pagar A mí me van a devolver el bono Es una cosa que me pregunto Abrimos líneas, por favor Abrimos líneas Abrimos hashtag Twitter Por favor Fox Estás dependiente de esto Que es porque está causando Mucha polémica Porque es un poco homenaje Al coronavirus ¿Eh? Las gafas verdes son un poco homenaje No, no, no No la había puesto por nada en concreto Pero bueno, que no me viene mal ¿Pensáis que es un homenaje? Pues que lo sea Hashtag homenaje Eh, ¿qué ha pasado también? Mira, por ejemplo Hoy me he puesto una malla Porque es verdad Que yo siempre me decido Hacer deporte O sea, cada día digo Hoy lo vas a intentar Pero es que es verdad Que no tengo tiempo Porque estoy muy ocupada Y bueno Tú vas en mallas A todas partes Sí, por si de repente Me da por correr Vale Y entonces es que he leído Una cosa que es muy interesante Correr marcha atrás Permite quemar el doble de calorías ¿Cómo correr marcha atrás? Correr marcha atrás O sea, ir para atrás Para atrás, para atrás Un momento Porque yo tengo muy claro Lo que es correr Y lo que es la marcha atrás Claro Que no hay que hacerla Pero luego las dos cosas juntas No sé cómo Otra cosa A ver, es otra cosa Es como hacer el ejercicio Pero sin, ¿sabes? Claro, porque correr marcha atrás Las dos cosas juntas No tiene sentido Pero correr marcha atrás Es como Benny Hill, ¿no? Que lo ponían así para... No, porque Mora mucho Quemas el doble de calorías Porque claro Tu cabeza está muy pendiente De mejorar el equilibrio Y así te recuperas De algunas lesiones O sea, como lateralidad cruzada Pues tú tienes que estar ahí Como pendiente Hay que correr para atrás Y esquivando para la gente Madre mía Es una cosa muy interesante Y yo la propongo Me la he inventado yo Esto no Otras cosas sí A ver, ¿qué pasa? No, Eli Pinedo El otro día que lo contó aquí Para recuperarse de la... Lesión No, de la maratón La maratón Que tenía que bajar las escaleras Para atrás Para atrás Y para recuperarse la maratón ¿Por qué? Porque tenía muchas agujetas Eli Pinedo, ¿eh? Iñaki Eli Pinedo, ¿eh? ¿Está mensajeando con Eli Pinedo? Están aprovechando Es que le entró a Eli Pinedo Pero no lo sabe hacer bien Que no me entero yo, ¿eh? Le entró para atrás Bueno, que tengo... ¿Cómo? Le entró para atrás Le entró y os descubriros Oye, me acaban de enviar Un audio de última hora ¿Qué ha pasado? Atención, ¿eh? Chicos, esto es súper confidencial Que me lo acaban de decir Que no cojáis el coronavirus El COVID-19 Que no Que no lo cojáis Que en septiembre sale el 20 Ay, de verdad La gente, de verdad La gente no se puede mandar En serio las recomendaciones, ¿eh? No No, y no es porque lo cojas tú Es porque tú lo cojas Y lo puedas contagiar a otras personas Que hay que pensar en el prójimo No en ti mismo Bueno, me he puesto muy filosófica ¿Por qué? Porque yo estaba mirando Cosas muy curiosas Como por ejemplo esto La vida es muy simple Pero insistimos en hacerla complicada ¿Esto quién lo dijo? Un crack ¿Quién lo dijo? Peca, peca ¿No? Confucio ¿Quién es Confucio? El que inventó la confusión No, Confucio fue uno de los que inventó la confusión Y por eso se lea De los más santuivos Que fue uno de los chinos japoneses Que fue de los más santuivos Gracias Bueno, pues yo me he puesto a mirar Y es que resulta que Confucio No tiene solamente Resulta que Tengo un cojín en casa Con la clase bordada No 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 Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y me preocupa Que penséis que podría Resulta que Confucio Tiene grandes frases célebres Que es muy fuerte A ver Ya, pero tú no sabes cuáles son No O sea, yo por ejemplo He leído esa esta mañana Así una rando Y luego me he puesto a mirar Y he puesto ¿Cuál? La de el melón por la noche Es malísimo Es verdad No, esa no es de Confucio No había melón Por la mañana oro No había melón Cuando existió Confucio Sí había melón ¿Cómo no había melón, hombre? Que no Es melón de los más antiguos Es de los más antiguos No, que no, mira Dice Esta es de Confucio Seguro que la habéis oído El hombre que mueve montañas Empieza apartando piedrecitas Una cosa muy bonita Por ejemplo Nunca le des la espalda A un hombre que no sabe bailar Que esto es una cosa Que yo hago constantemente Pero si lo dice Confucio Pues ya a partir de ahora Le miraré fijamente a los ojos Uy, está bien quieta mucho Un momento Nunca le des la espalda A un hombre que no sabe bailar ¿Por qué? Que normalmente tú sabes De repente tú vas a la discoteca Y hay uno que no sabe bailar O que no quiere bailar Y que está apoyado en la barra Y tú dices Mira, qué seta Pues aquí dice Confucio Que no ¿Por qué? ¿Habéis oído, tías? O sea, que ya sabéis Es muy fuerte Es muy fuerte No me dé la espalda Y no te preguntar ¿Ayer bailaste, Iñaki? ¿Ayer salimos un poquito a bailar? ¿Ayer por qué? ¿Cómo posible? Porque yo ayer actué por la noche Yo trabajaba por los partes por la noche Tú tienes que cancelar Salió el domingo Iñaki, las cancelaciones Hay que hacerlas Ya viene dos días de resaca Porque en sitios Que hay más de mil personas No se puede actuar No había más de mil Ya no sé cuánta gente había Iñaki Había 55 ayer ¿Ah, sí? Me quedaba en el beer station Que es pequeñito Ah, muy bien Oye, pero una cosa Ya has decidido Que cada vez que vengas al U Vas a venir de resaca ¿Qué te crees, Fox? Fox, ¿qué te estás poniendo de puesto? Este lleva ocho años aquí currando Es un modelo a seguir Escuchad un momento El silencio y la sonrisa Son dos armas poderosas Porque la sonrisa Resuelve problemas Y el silencio los evita Por lo tanto Ay, calladita sonriendo ¿Qué te parece? Hombre, pues que Y si no bailas Pues eres un regalín No, pues no, no A mí eso no me ha gustado De Confucio No, es de las que Fíjate que no Es una de las que yo he dicho ¿Por qué? ¿Tú piensas que es? ¿Tienes alguna más de Confucio? Porque mira, de Confucio dice también El silencio es un verdadero amigo Que nunca traiciona Y yo no estoy de acuerdo con esto Porque ¿sabes qué pasa? Este tío está basurísimo, ¿eh? Confucio Es de Fujitsu El silencio No, pero tú imagínate O sea, hay muchas veces Que tú, por ejemplo Estás en una conversación Y si tú te mantienes en silencio Porque no te quieren meter en un jardín Eso es peor Porque la otra persona dice El que calla otorga Yo tengo la teoría ¿Cuál? Confucio valora mucho el silencio Mi teoría es que tenía un vecino Que tocaba la flauta dulce Sí, también pues es Claro, es que puede ser Que de repente él esté en silencio Porque diga No tengo nada que decir Pero yo, por ejemplo Siempre tengo algo que decir ¿Soy peor persona por eso? No, matadme No, matadme Si soy peor persona por eso No digas muy alto Bueno Ahora mismo está la cosita ¿Cuántos has leído de Confucio ya? Mira ¿Cuántos? No te gusta ninguno Es importante estudiar el pasado Si quieres pronosticar el futuro Toma ¿Por qué? Si tu pasado ha sido una mierda Y lo quieres mejorar ¿Por qué es importante estudiarlo? Porque siempre puedes ser mejor persona No lo sé Yo soy Confucio No te puedo responder a esto Es que claro Hay muchas cosas que a mí me hacen filosofar Filosofear Sí, pero no resuelve ninguna Pero no resuelve ninguna ¿Por qué? ¿Porque soy yo filósofa? No Tú eres randomista Claro Que es una corriente filosófica Dice No importa No importa lo lento que vayas Random mixta Mientras No te detengas Y esto es muy importante Keep on going Keep on going Eso lo pienso yo en los peajes Venga 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 Tira Y luego también te digo Una cosa más El guerrero más poderoso Es aquel Que se conquista a sí mismo No intentes siempre gustar a otras personas Como he intentado yo Cuando salgo con algún chico Eso suena a pajar De la masturbación Suena a pajar Suena a pajar Suena a pajar El guerrero que con él mucho mejor Conquístate a ti mismo Con vaselina Pero en serio Apúñate la ingles Bueno vale vale Otra de confusión Vamos a un ladito a trabajar Nuestra mayor gloria No está en no caer nunca Sino en levantarnos Cada vez que caemos ¡Sí señor! Muy bien ¿Por qué? Porque es importante Porque la gente dice Has tropezado dos veces Con la misma piedra ¿Y qué si me he levantado? Otra cosa es que tú Te levantas Una piedra grande Y tú ya te quedes moñequera Y ya no te puedes levantar Si te has hecho un esguín Si tú no te puedes levantar Entonces aquí La ley de confusión Mal Pero si tú te has caído Como si te caes trescientas Te vuelves a levantar Pues entonces está peor ¿Vale? Y cierro ya con una Me parece muy feo Que hayas aplaudido Solo una de confusión Ya pero que bueno Yo voy aplaudiendo Las que yo veo Que van a representar En el momento Que yo estoy viviendo En este momento Porque claro Como dice él ¿Tengo que valorar mi pasado Para pronosticar mi futuro? Yo no ¿No? Yo no No porque soy una persona Que quiere proyectar siempre Lo bueno para el futuro Y a veces unas cosas de pasado Han sido una mierda Me arrepiento ¿Qué pasado tienes? Para no querer estudiarlo ¿Me sirve para algo? Tampoco A ver dime la última La última Mejor un diamante Con un defecto Que un guijarro sin uno No tonto Claro Hombre obviamente Yo prefiero Un diamante picado ¿Sabes? Que una piedra Oye ¿Por qué? Es que somos tontos O como ¿Qué se piensa confusión? No son preciosas Son unas piedras Claro o sea ¿Un guijarro qué es? No lo sé Una piedrita Que no es de la nobleza Claro pues eso digo yo ¿Qué prefieres? ¿Un diamante picado O un guijarro? Ay pues yo a veces Me quedo con un guijarro ¿No? ¿Un guijarro? No tienes todo que andar asegurando Ni nada No te quiero robar Sí pero un diamante Siempre lo puedes canjear Por dinero Y siempre viene muy bien Dinero cash Para ir al supermercado Últimamente los supermercados Que me lo ha enviado mi madre En un audio ¿Queréis escuchar el audio De mi madre? De huevo Porque yo hoy Quiero mucha actualidad Quiero mucha actualidad Y la gente que sepa Lo que se está hablando Por Whatsapp Bueno poca broma Que ahora estamos llegando a casa Que hemos estado Una hora y pico Para comprar dos cosas O tres que llevamos ¿Cuánto? Está todo arrasado De verdad que me parece un poco No hay huevos en ningún sitio No hay huevos No hay huevos Ayer el papel higiénico Madre mía No hay huevos Y hoy los huevos Y por lo tanto Con esto no tengo nada más que decir Hay que aferrarse muchísimo A leer A leer a Confucio Que es el que me ha hecho A la confución O sea después de generar El caos un poquito No Esto es lo que me ha dicho mi madre Porque yo necesito Para hacer una receta Unos huevos Y resulta que ahora Yo voy a tener que hacer La receta sin huevo ¿Qué vas a hacer esta tarde? A ver cuéntanos Pues voy a hacer unas albóndigas Ay unas albóndigas sin huevo Sin huevo Que entonces sin huevo No liga tan bien la carne Pero ya esto lo voy a dejar Para otra clase de cocina random Bueno tú ve poco a poco la receta Porque como ya sabes Antes de volver a una montaña Hay que apartar las piedricas Muchas gracias 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 Gracias